Cuando tú estás ya en un séptimo, octavo hilo, en esa situación, de repente, ¿qué pasaba por Benítez Martínez en ese momento? Ya que traímos el momento al corazón y te lo ganas de hacer por acción. Bueno, pues ya cuando estás en esa altura, ya uno como que tiene más presión, tiende a ver que la realidad está allí, de lo que puede hacer, de lo que puede pasar a la historia en el golf, de los apuntos, desde los cortos tiempos que está para hacer algo en la historia de la pelota, y entonces pues ya desde ese punto de vista, tú te sientes presionado, tú te llenas de presión, y tiende a aprender a veces la concentración, pero que, afortunadamente, en ese momento, pues yo traté de recuperarla, traté de concentrarme más, y lograr algo que verdaderamente estaba a mi disposición, allá en mi alcance, así que fue un momento difícil, porque no es fácil, cuando se siente esa presión, esa tensión de subimos a ti, pero en ese último inning, de saber de que algo buenísimo va a pasar, de que algo que tú estás disponible y a punto de lograr, que va algo que va a pasar a la historia, pues una presión. Bueno, pues me siento muy contento, muy feliz de estar con nosotros, de mi familia, de mis hijos, ahora de estar de nuevo aquí, alrededor de la pelota, que es lo que yo siempre he amado, es lo único que yo sé, lo que conozco más en mi vida, fue lo que yo más disfruté haciendo en mi vida, así de que, pues continúo disfrutando de nuevo aquí, aunque sea desde otro punto de vista, pero que trataré de hacerlo lo más que pueda, trataré de darle 100% para llenar, y demostrar la capacidad que tengo, tanto, como lo dices, dentro del terreno, como ahora fuera del terreno. ¿Qué función cumples específicamente ahora, Denis? ¿Cuál es su función? Bueno, pues estamos aquí empezando de una forma lenta, el año pasado estuvimos con los Orioles durante el entrenamiento, aquí en Grandes Ligas, este año pues vamos a hacer lo mismo, pero antes de eso, vamos a ir a Puerto Rico a cubrir la serie de World Baseball Classic que se va a realizar en Puerto Rico, después de que terminando eso, regreso aquí a UNI, formarme con el equipo de Grandes Ligas para seguir con ellos, y vamos a destinar un programa para ver de qué forma yo me mantengo, tanto en las ligas menores como a nivel de Grandes Ligas, así de que, estamos llevándolo paso a paso, poco a poco, ajustándome yo con mi tiempo en familia y con el tiempo que le pueda dar al béisbol, y después eventualmente, claro, que si el fútbol exige a darle el tiempo completo, pues hay que hacerlo. Hablando de ese clásico mundial de béisbol, tienes que dar dos o tres favoritos, ¿cuáles son los principios? Bueno, los favoritos que yo pienso que van a ser Japón, Estados Unidos, República Americana y Venezuela. Perfecto, perfecto, esa es la palabra, el perfecto. Dennis, y en otro tema, ¿tú recuerdas cuando comenzaste por ahí? No sé si tú eres coleccionista de árboles o todo. Hasta ahora no. ¿No recuerdas tu primera fostalita de ahí? ¿Sabías que allí tu foto? Ah, bueno, eso sí, los hijos míos las tienen todas esas, o sea, ellos lo han reconectado, por supuesto, tienen bastante de eso, bastante de baseball card que le llamo, y eso, pues allí donde yo las veo, yo sé que no necesito yo ser yo el colector, sino que recibo los hombres. O sea, que nunca, nunca te instruo a la afición por coleccionar guantes, bates, ¿qué tal? Bueno, los míos, claro, eso los míos siempre lo retengo, lo que yo use durante toda mi carrera lo mantengo, pero son cosas, pero esas son cosas de que colección personal, ¿no? De las cuales, pues, los primeros zapatos que use, los últimos zapatos que use, la bola de los huevos perfectos, el guante que también use ahí, la gorra, el uniforme, y así sucesivamente, ¿no? Cada logro que se lograban, pues, siempre se aplicaba alguna pieza de ese método para que se encontrara. ¿Cuál fue tu ídolo? ¿Y cuál tú crees que son los peloteros más completos para el mundo? Bueno, Roberto Clemente fue un ejemplo para mí, tanto en el fútbol como fuera de la pelota. Ahorita mismo, en la actualidad, pues, hay muchos jugadores de los cuales son ejemplos para el bifo, son personas de que, para que me diga, uno de ellos, entre los latinos y los americanos, pues, hay varios de los cuales yo creo que son muchas veces recordados para que son uno de los peloteros de gran capacidad, Ken Griffith Jr. también es otro, y así sucesivamente. O sea, que hay un inmensa de talento a nivel de la liga, de que es difícil de mencionar a uno cuatro. El año pasado estás con Baltimore, y esto me trae a conversar algo contigo, que, por supuesto, eres la persona, digo yo, una de las personas... Gracias. Gracias.